¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por estar acá cubriendo nuestro Panamericano. Bueno, sinceramente es un espectáculo. Quiero felicitarte porque lo que estamos viendo hasta ahora, la organización, la cantidad de participantes, sinceramente lo hablo. Sí, este es un Panamericano juvenil que compite desde Canadá, Argentina, todos los países federados en la Federación Panamericana de Karate. En esta ocasión vinieron 25 países, 850 participantes. Realmente fue un evento muy grande y para este tipo de eventos juveniles el número es récord. Bueno, y Argentina, como siempre, demostrando la capacidad organizativa, ¿no? En este caso, bueno, comentarle un poquito a la gente cuál es tu rol, ya que sos uno de los artífices fundamentales de todo esto. Bueno, yo dentro de la Federación Argentina de Karate soy el Head Coach, el Jefe de Entrenadores de las Selecciones Nacionales. Y dentro de la Panamericana, yo soy el Jefe de la Comisión Técnica de la Federación Panamericana de Karate. Es decir, yo estoy gerenciando, junto con mis dos compañeros, Toki Gil de Estados Unidos y Tony Mesa de Dominicana. Somos los que gerenciamos el desarrollo técnico del evento, siempre que sea un Panamericano. Bueno, muchísimos competidores. Y eso lleva a que el nivel de la competencia también sea muy exigente. ¿Cómo nos está yendo a nivel local ya la Argentina? ¿Cómo está en el medallero? Bueno, en este momento creo que estamos quinto en el medallero total. Tenemos hasta ahora tres de oro, dos de plata, le digo de memoria. No tendría que enfigrarme más y creo que hay seis de bronce. Y todavía tenemos posibilidades porque faltan los equipos. Por equipo tenemos un equipo fuerte en Under 21, así que creo que vamos a tener más podios en la competencia de equipo también. ¿Al tope del medallero? ¿Cómo? Al tope del medallero. El medallero de Estados Unidos en este momento. ¿Y Canadá también trajo mucha gente? Sí, sí, trajeron mucha gente, tanto de Estados Unidos como Canadá, como México, Brasil. Son delegaciones que trajeron más de 100 chicos cada uno. Bueno, hay un desafío lindo para el karate que son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está ese tema y cómo van armando toda la estructura para todo este nuevo desafío? Sí, desde que se aceptó el karate como deporte olímpico para Tokio 2020, realmente ha sido un boom en todo el mundo. La cantidad de participantes en los torneos se ha aumentado muchísimo. La cantidad de practicantes también. Y bueno, lo bueno para nosotros es que antes de Tokio 2020 tenemos la prueba de fuego que es Buenos Aires 2018. Este es un poco una prueba de organización porque nos va a tocar organizar la parte de karate dentro de los Juegos YOK 2018 para el año que viene. O sea que nos vino muy bien esta práctica que estamos haciendo de organizarlo. Así que tenemos para los YOK, ya tenemos cuatro chicos clasificados. Nos faltan clasificar dos más. Así que bueno, estamos con toda la expectativa. Los Juegos del año que viene solo compiten los chicos nacidos entre el 2001 y el 2002. O sea que es reducido. Pero bueno, es el primer paso en el olimpismo encima antes de Tokio 2020. O sea que es todo un desafío y un orgullo para nosotros que el karate debute olímpicamente en Argentina. 25 países, 850 competidores fueron los que participaron de este 17º campeonato juvenil y sub-21 de karate realizado en el Senar hace aproximadamente 15 días. Nosotros dialogamos sobre todo esto y sobre cómo se encuentra el karate en nuestro país con el profesor, el sensei Juan Carlos Landaburi. Bueno, para finalizar, yo tuve el orgullo de haber sido alumno tuyo, de haber compartido varios años en el club atlético Vélez Arfield bajo tu maestranza. Y recuerdo por ahí esos clásicos Landabur Ulloa. ¿Hay un clásico como el de esa época en la actualidad en la Argentina? Lo que pasa es que hay varios, porque en esa época no había categoría de peso. Entonces había uno solo. Acá en Argentina tenés varios, porque tenés no solamente categorías de edad, sino categorías de peso. Entonces sí, tenés, a ver, un Amargós recouzo en mayores. Tenés un Pinsas Navarro en menos de 67 kilos. Estamos hablando de categorías mayores que no compiten en este torneo, por supuesto. Sí, después en los más chiquitos, bueno, tenemos un... Que tengo la suerte de que sea alumno mío de mi dojo, yo doy clase en el club italiano también, de acá de Buenos Aires. Diomí Petrenko, que es un chico que se crió deportivamente en Ucrania. Es nacido acá en Argentina y que realmente es una promesa. Y aprovecho para nombrarlo porque realmente es un orgullo. Salió campeón sudamericano en junio y acaba de salir campeón panamericano en la primera jornada en este campeonato. Y es un futuro, la verdad, que muy bueno que tenemos. Después tenemos Julio y Chiqui en menos de 75 kilos. Sebastián Olazarri, tuvimos un chiquito de Santa Fe, perdón, de Tucumán, Salsech, que también salió campeón. Una chica de Mar del Plata, Jardín Ailén, que también salió campeón en este torneo. O sea que la verdad que tenemos muy buen semillero. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.